¡Una putiza! ¡Una putiza! ¡Una putiza! ¡Una putiza! ¡Una putiza! ¡Arre! ¡Una putiza! Demuestro ser un buen MC, hermano te lo juro que aquí si te partí Porque yo rimo y no pierdo el tino, ahorita me toca contra el Isma, no porque escogí yo, lo escogió el destino No lo escogió el destino si te puso al Dexo enfrente, entonces en la final Isma no va a ser tu oponente Pobrecito, me dice, yo no pierdo el tino, ¿sabes quién no pierde el tino? El manager del pingüino Claro, ese lo escuché en la batalla pasada, cuando vino Potencia lo dijo camarada Ahí lo escuché porque me vienes tú con las recicladas, no se supone que es freestyle y que nada está preparada Nada estaba preparada, pendejo, solo contesté, pero es el problema que ni siquiera lo pueda ver usted Me dice que son recicladas, saca tu calculadora, yo me saco un canal de YouTube donde repites todas las de Sonora Ay no, hermano, lo que consta no es así, pero para que veas que yo te mato con un frenesí, ¿sí? En esto rimando no me das el ancho, yo me saco un pinche Twitch contigo con rimas de San Pancho ¿Un Twitch? ¿Para qué quieres un Twitch? ¿Ya eres la copia del papo? ¿Ya vas a reaccionar ahí? Oye tranqui, en serio tranqui, que yo la banco, tú sácate un Twitch, yo un Twitch porque traigo aquí el mando Porque traes tú el mando, pero aquí no eres Armando, hermano, porque sabes cómo te le estoy clavando No puedes ni estarte cuenta ya dando, que no eres Armando, hoyos, te están clavando No, no, tranquilo, ni siquiera lo puede entender él, yo te podría ganar, ¿de cuándo? Y también de vez No, hermano, yo no soy el Armando, soy el Aguilar, rimando con Armando Eh, sí, pero aquí sabes que te derrito fácilmente, es que dejo el grafito Hermanito, no me aguito, yo sí me desquito, y a ti te dicen R2 de 2 por Arturito A mí me dicen Dexo One V One, o como chingados les plazca Porque al Chile yo me lo fijé, no importa cuándo nazca La semana pasada, Byron le puso buena, pero no pierdo, porque por mis huevos no caigo dos veces con la misma piedra Pero yo no soy Byron La semis, la semis Muy buena, muy buena Pues se lo tiene, en verdad que sí Ok, a la cuenta de 3, 2, 1 Se lo lleva de